Oh, un tren, fue eso, un tren, un tren que atropelló al niño, el arquero no ve la pelota tampoco, y menos mal que reapareció cuando más lo estaba necesitando el aliento, bien gira el cuello, ahí sale, holazo, ni siquiera se movió el arquero, nos vamos con Vladimir Díaz, algún día quiero ese corte pelo, con lo ocho vos ya vas por ahí, Sí, es verdad que sí, gran día para el goleador de FAS, abrió el pie, abrió el pie, otro que no se movió, y cómo, si no iba a llegar, nos vamos ahora con el tercer candidato de la noche, Junior Padilla, vámonos, este es un golazo, de cabeza y colocado, es que mira donde la pone, no, con toda la intención, Este es elegante, este es el que más me gusta, este es un candidato elegante, por diferentes, qué golazo, qué golazo, cómo cacha la pelota con la cabeza, le queda un toquecito, a diferencia de Arizona, él cacha la pelota, le da la dirección, con la cabeza y pum, y la remata, porque, o sea, Traean, paz del chiquipum, chiquipum, con el cuarto y último candidato, veamos, Ahí está, muy bonito gol, viene, media vuelta, armando la jugada, el centro como la baja, y pierna izquierda, cambiándose la alba, buena diagonal, Y es como el tercer gol del campeonato, igual, parado de pecho, y de definición, tremendo, parada, el portero, el portero salió tardísimo, Complicidad absoluta, Cindy, bueno, pío de ragazzino, ahí está, ya tenemos los cuatro candidatos de la noche al mejor gol de la última jornada, la jornada número 19, Vizca, ¿cómo se vota? En Twitter, Alvarito, ahí en Twitter, la polémica TCS, están los cuatro candidatos, y usted puede votar por su favorito, pero, alas, ya, porque al final conocemos al ganado. Muy bien, Diana, gracias, a ver, después de haber retomado la cancha con la semana.